A través de las redes sociales, el sacerdote Casimiro de la Cerna Esqueda llamó a votar el próximo 10 de abril en la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues advirtió que si la gente no participa en la jornada, se corre el riesgo de que el país entre en una dictadura. No puede entrar en mi mente, hermanos, hermanas, que nosotros, siendo católicos, estemos trabajando para que nadie vote el día 10 de abril y podamos votar al que está en el palacio. Hermano, hermana, ¿quieres dictadura o quieres libertad? ¿Qué prefieres? ¿Una dictadura? Ah, pues entonces que siga y que ruede la rueda. ¿Quieres la libertad? Ve a votar para poderlo votar definitivamente. Si no, de mí te acuerdas, entraremos a una vil dictadura. Cerna Esqueda, quien por años fuera párroco de la iglesia en San Juan de Dios, en la capital del estado, reiteró que el actual gobierno federal está conduciendo al país hacia el comunismo y recordó que un país democrático es el que tiene el poder en el pueblo. ¿No estás viendo lo que está sucediendo? Recuerda, todo lo que nosotros vimos, todo lo que nosotros hicimos, todo lo que luchamos tantísimas veces, para no aceptar lo que no es aceptable, para poder defender lo que es defendible. Y si no defiendes tu fe, pues entonces yo no sé qué vamos a defender. Entonces, ¿cómo quisiera de verdad poder entrar en tu mente y hacerte captar que este es un derecho de nosotros los demócratas? Un país democrático es el que tiene el poder en el pueblo. Pero ya se les olvidó todas las luchas que hicimos, todas las acciones que realizamos en el diario vivir de nuestra vida, cuando compartimos juntos el camino del peregrino aquí en la tierra. Ojalá y lo captemos.